Una historia escrita hace más de 10 años. En Cocas, Vilcanchos, perteneciente a la provincia de Víctor Fajardo, en el departamento de Ayacucho, comenzaba a sonar las primeras creaciones musicales. Con el tiempo, estas mismas canciones fueron llegando a distintos lugares, logrando conquistar a miles y miles de fanáticos. Hoy, esas mismas canciones se consolidan en cada una de las diferentes producciones musicales de la artista más ovacionada del momento, la artista que brilla con luz propia. Toma una cerveza y será muy rica directa. Mete, mete con ella, lárgate lejos de mí. Marifer Nantes, sí, Marifer Nantes, la chica maravilla del rey. En este 2024, Ayacucho será testigo de su segundo aniversario. Muy pronto en esta ciudad, prepárate con la garantía de la promotora de espectáculos, Visión Andina, Eventos Music, la magia del arte. Con el salón que te quedaría. ¡Oh, Dios! ¡Eso! 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 ¡Eso!